¿Qué es mi mamá? Bueno, para mí, mi mamá es un ejemplo de vida. Mi mamá es una caja de sorpresas que todos los días me sorprende. Mamá chila, mamá chila, mi adorada abuela. Ella siempre quiere sacarte una sonrisa, ella logra como que desconectarte, bueno, esa ternura, esa capacidad de amar. Una mujer muy, muy berraca, la admiro muchísimo, la admiro demasiado, la quiero mucho. Pero como yo fui de las primeras mamás de Morales, entonces tuve mucho que ver con el dolor, sobre todo, por eso el amor, el dolor se convierte en amor. Porque yo no era capaz de ver que yo tenía todo y mis hijos, todo en abundancia, a pie, y ver los niños por ahí con hambre, desamparados. Porque las mamás se iban a buscar algo que, entonces los niños quedaban por ahí. Y eso a mí me partió el alma y por eso yo empecé como a hacerles, a ver, por ellos, a darles la mano, a ayudarlos. Y hay muchas mamás también, las llevaban para la casa que ayudaran y les dábamos con el palo. Entonces fue muy, muy, muy bien el apoyo. La mamá, la mamá le sentimos mucho temor. Cuando era la violencia, mucho temor de que no, que no mataran los hijos, los esposos, la familia. Bueno, entonces fue muy duro. Pero también el ser mamá, por eso le duele a uno tanto y uno nunca los olvida. Siempre los lleva dentro de su ser. Porque es que los hijos es la vida de cada mamá. Ser mujer en Moravia significa dos fases. Una de mucho dolor, por la pérdida de muchos hijos, de esposos, de, bueno, de tanta, tantos seres que hemos perdido. A causa de qué? De la violencia, de la falta, de la falta de un buen empleo. Gloria Ospina es mi madre, mi adorada madre, una mujer muy valiente, muy valiente, que ha aprendido a sobrellevar muchas, muchas cosas, a afrontar muchos impases. Una mujer muy paciente, muy amorosa. Esa es mi madre, Gloria. Que es la que me llena como todo, todo, todo. Para mí fue, fue y sigue siendo, porque sigo siendo madre. Pero digamos que fue muy, fue muy difícil, porque yo quedé viuda cuando mi hija tenía tres años. Entonces, me tocó empezar a trabajar, dejarla al cuidado de mi mamá. Pero mi mamá también, ella era líder comunitaria, entonces también ella tenía sus propios oficios o ocupaciones. Y era estar pensando en que, bueno, yo estoy trabajando, pero entonces, ¿cómo está mi hija? Yo siento que es muy complicado ser mamá soltera, porque ya no sos mamá, sino que sos mamá y papá. E incluso termina uno siendo más papá que mamá. Pero yo nunca, y creo que ahí sí, soy mamá. Porque yo nunca, nunca y todavía sigo en esa posición. Yo a mi hija nunca la dejaré sola. Estamos pagando arriendo ahora, porque donde ahora es el hogar infantil Mamachila, en honor a mi mamá, por su labor comunitaria y por todo reconocimiento a su vida de trabajo comunitario, es porque cuando estamos elaborando el macroproyecto, digamos, nosotros ofrecemos vender al municipio nuestro terreno, nuestra casa. Porque teníamos una deuda muy grande de catástrofe. Y mi mamá le daba miedo de quedarse sin casa. Entonces ella decía, no, es que de pronto nos quedamos sin casa, es mejor hacer algo. Entonces yo le propongo a los que estaban, pues desde el gobierno haciéndolo del macroproyecto, les propongo venderles ese terreno. Y ellos entonces dicen, bueno, vamos a mirar ahí qué se podría hacer. Y luego deciden que ahí se podría hacer el hogar infantil Mamachila. Listo, hasta ahí todo bien. Pero resulta que los que evalúan dicen que el terreno valía 80 millones, que eso era lo que valía. Y eran 832 metros cuadrados. Pues entonces, claro, nosotros no estuvimos de acuerdo. Mi mamá no aceptó, entonces mi mamá fue expropiada. Lo que ellos decidieron que valía lo consignaron en la DUM. Y pues claro, a mi mamá se era expropiada, no teníamos para dónde irnos, no teníamos nada. Entonces con ese dinero decidimos irnos al Valle del Cauca, a San Pedro, porque allá vivía mi hermano mayor y tenía un negocio que era muy bueno. Entonces con, pues a él le iba bien. Entonces decidimos irnos para allá, comprar casa e invertir en el negocio. Porque esa era también la finalidad. O sea, entonces no era solamente cambiar la casa. Era mejorar las condiciones de vida. Era cambiar, comprar casa, pero también negocio. Pues tener una estabilidad económica. El caso es que eso fue en el 2007. Que en el 2010 a mi hermano lo matan. Entonces el negocio, que era tan próspero, se viene a pique. Y nos toca volver a separarnos. Mi mamá se queda sola. Yo no vengo con mi hija para acá. Y mi mamá, digamos que al cabo de un año, año y medio, sufre un infarto. Y yo estaba aquí con mi hija. Ahí es donde mi mamá decide, después de que se recupera, decide venirse para acá y juntarnos y alquilar la casa. Y la alquilamos. Pero cuando, como a los seis meses, la persona que alquiló la casa, le propuso a mi mamá comprarla. Y mi mamá aceptó. Pero el señor no pudo conseguir la plata para pagarla toda junta, como era lo que había propuesto. Entonces nos terminó pagando mensualmente el dinero. Y con eso era que pagábamos el arriendo y los servicios aquí. Porque claro, con mi salario mínimo que me ganaba, no alcanzaba para pagar 500 mil de arriendo, más casi ciento y pico de servicio. O sea, eso, digamos que en eso se fue el dinero que el señor nos dio por móvil, las cuotas mensuales. Y eso fue hasta hace más o menos tres años. En este momento, pues ya el dinero se acabó y por eso estamos en casa. Para mí ser mujer en Moravia significa muchas cosas, porque como mujer he vivido momentos muy felices, momentos muy dolorosos, muy tristes. Entonces, pues yo creo que todas las facetas. Aquí en Moravia es posible experimentar todo. Todo y todo al extremo. Y Natalia es mi hija amada. Es una nieta que cuando ella quedó huérfona, ella se levantó al pie mío y ella me dice, mamá, es el producto de mi amor, ¿cierto? Es el amor entre mi esposo y yo. Es el producto de muchos momentos difíciles, pero también de muchos momentos bonitos. O sea, es como mi nieta y como me dijo. Es mi motor también, ¿cierto? Me brega, me ayuda en todo. Me ayuda en todo, en la atención, en todo, en todo. Ella está pendiente de mí. Las madres, las mujeres son las que más han ayudado a transformar este entorno, las que más han apoyado. Entonces, es bueno conocer eso. A pesar de que yo no soy mamá, pues es rico como ayudar de cierta forma a formar niños. Me parece rica esa experiencia. Ser mujer en Moravia para mí es complejo. No me parece como muy complejo, porque a pesar de que acá hay tanto liderazgo femenino, como que tener una entrada o llegar a ser parte de algo acá no me parece tan fuerte. He trabajado con los niños, con los animales. Con los niños me ha parecido rico trabajar, porque sí, el papel de la mujer en Moravia ha sido muy importante. Yo, por ejemplo, solamente era en la cuadra, mi mundo era mi cuadrita, jugar con los niños. Siempre era más, desde niña, más relacionada con niños. Entonces, siempre jugar con los niños. Fui muy de la calle un tiempo. Pasé mucho en la calle jugando con los amiguitos, haciendo bulla esta tarde, en fin. Ya después, muy encerrada, muy sola, dedicada a estudiar nada más. Y ya cuando crecí, un poco más, fue que me empecé a involucrar con el trabajo de liderazgo ahí un poquito por los lados, pues por mi mamá y por mi abuelita, que me aumentaron, me impulsaron ahí un poquito. No, pues que Moravia es, debe decir que se siente muy agradecida en algunas cosas, es porque todavía nos falta mucho, pero el hecho de que Moravia todavía exista es producto de esos hijos, que hemos construido, que hemos hecho cosas para permanecer en el territorio, porque, por ejemplo, nosotros nos fuimos y yo creo que podríamos haber decidido irnos para otro lugar cuando nos tocó regresar acá a la ciudad. Pero, ¿qué pensamos? Moravia. Moravia.